Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros, todos aquí sabemos que la monopolización de la discusión parlamentaria fractura la riqueza de argumentos presentes en la pluralidad de las distintas expresiones políticas de este recinto legislativo. Quiero recordarles que la apertura al diálogo y la escucha activa son indispensables para impulsar mejores dictámenes que se traduzcan en mejores leyes para la vida pública en nuestro país. La discusión que hoy nos atañe lleva implícita a una omisión que tuvo esta Cámara, por lo que es justo decir que la falta de voluntad y cerrazón para modificar dictámenes que de origen cuentan con deficiencias siguen permeando en este Parlamento. Basta con observar la reforma que hoy discutimos. Esta tiene un impacto el cual resentiría más la Administración Pública Federal respecto a la propaganda gubernamental que emiten ya que le fue suspendida formalmente por esta Cámara desde el 28 de octubre. Esto quiere decir que no podría dar a conocer información y los alcances de los programas gubernamentales hasta el día de hoy y, claro, hasta el 2 de agosto del 2021. La premura y la falta de estudios en temas relevantes como el que hoy discutimos pueden llevarnos a las contradicciones normativas y, con ello, a la interpretación errónea de la norma, cuando nuestra labor legislativa debería ir más allá de las filias y fobias partidistas. Esto es un llamado a la reflexión, al estudio y al análisis minucioso de los proyectos de ley que discutimos en esta soberanía, tanto en comisiones como en el Pleno, ya que sus alcances impactan, para bien o para mal, a millones de mexicanos, así como a nuestras instituciones, por lo que nuestra responsabilidad no es menor. Cuando aquí discutimos la convocatoria de consulta popular, fuimos enfáticos en recordarles que los instrumentos de participación ciudadana sirven para que las y los ciudadanos decidan sobre temas de trascendencia nacional, que son herramientas de la democracia que no pueden pervertirse o trastocarse como se pretende hacer, ni mucho menos para simular que la voz del pueblo es escuchada en aras de la propaganda. Justo ayer, el Instituto Nacional Electoral nos daba un informe de las diversas inconsistencias que plagaron la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Encontraron una serie de irregularidades que atentan directamente con nuestra democracia. Hoy nos dice el INE que detrás de esta consulta hay 5.530 firmas de personas fallecidas, lo que contamina las buenas intenciones de este mecanismo de participación ciudadana. Hacemos un llamado a todos aquellos ciudadanos que de buena fe impulsan las consultas a que juntos exijamos un alto a este tipo de prácticas que dañan la democracia. Hay muchas inconsistencias como se han manifestado aquí. Por ejemplo, la pregunta no cumple con los elementos establecidos en la ley de consulta popular. No hay claridad, no es concreta y no se establece un efecto. Que el mandato de la Suprema Corte, decían algunos, no necesariamente deba ser justa. Es legal, hay muchas cosas que fueron legales pero no necesariamente eran justas. Y no necesariamente debe ir, como dicen algunos de ustedes. Es cara, no es prioridad, 1.500 millones de pesos y no está contemplada en el presupuesto que se aprobó. Al contrario, las disminuciones al presupuesto del 10% al INE imposibilitan la ejecución de la consulta. Además, la organización, además que imposibilitan la justa organización del proceso electoral. Es por lo anteriormente expuesto que el Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen. No permitamos que la cerrazón política inhiba la construcción de acuerdos, apostándole a la escucha activa y hagamos a un lado la politiquería. Es cuanto, señora Presidenta.